Hola, soy Lorena y hoy les voy a platicar de un tema bastante bueno que es la codependencia emocional. La codependencia emocional es un tipo de relación que tenemos bastante asociado a que solamente pasa en pareja, pero en realidad nos puede pasar en todas las relaciones que tenemos. Podemos ser codependientes con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros amigos, inclusive con el trabajo. Este tipo de relaciones codependientes tienen que ver con una sensación de siento que si esa persona no está, si esa persona se va, yo no puedo, yo no soy capaz de sostenerme. Y generalmente se ven como relaciones inestables, pueden llegar a ser violentas, un poco hasta destructivas. Sin embargo, no siempre tienen que ser como esta idea catastrófica que tenemos de violencia y agresión. Simplemente tiene que ver sí con una sensación de no puedo si esa persona se va de mi vida. Por ejemplo, es muy común, sobre todo en pareja, pero como les decía, puede ser con cualquier relación, que hagamos o dejemos de hacer cosas con tal de que la otra persona no se enoje. Por ejemplo, si yo mañana tengo una fiesta, pero mi novio quiere quedarse en casa, me empieza a entrar esta sensación como de híjole, si le digo que voy a la fiesta se va a enojar y no se vaya a ir, y entonces digo como no, está bien amor, me quedo contigo en casa para que no te enojes. Cuando en realidad mi verdadera necesidad, mi verdadero deseo es haber ido a la fiesta. En la codependencia emocional podemos identificar, yo diría que principalmente dos síntomas. El primero es una sensación de ansiedad de separación, es decir, cuando esa persona no está, si no sé, mi mejor amigo o mi pareja se van de viaje, me empieza a entrar una sensación de híjole, no puedo, ¿qué va a pasar? No quiero que se vaya, quiero que esté aquí, y tiene que ver con literalmente sentir ansiedad a que esa persona se vaya. El segundo síntoma es miedo al abandono, tiene que ver con un temor de si me quedo solo o si me quedo sin esa persona, auténticamente no voy a poder estar en la vida y quizá hasta ser funcional. Las relaciones codependientes frecuentemente vienen de un lugar de baja autoestima, tiene que ver con una sensación de me siento poco valioso, siento que si mi novio me corta ya no voy a poder conseguir a nadie más, o de siento que no soy lo suficientemente valiosa para tener un mejor amigo así, entonces no, no voy a hacer que se vaya, porque si no me quedo solo o sola. En mi experiencia, en las personas que tenemos y llegamos a crear este tipo de relaciones, he visto que funcionan cuatro principales cosas. La primera cosa tiene que ver con notar y ver dónde quizá sí soy codependiente. Tenemos esta idea de que solamente la codependencia son estas relaciones de telenovela agresivas, violentas, y aunque sí puede llegar a ser así, no siempre es así. Quizá soy codependiente en un nivel más bajo en ciertas relaciones, pero el primer pasito para hacer algo distinto es notar dónde sí soy así. El segundo paso tiene que ver con notar que tiene que ver conmigo. Muchas veces le echamos la culpa a mi pareja de, por claro, por tu culpa soy codependiente, cuando en realidad tiene que ver conmigo, con yo me siento de una forma y por lo tanto creo relaciones de ese tipo. El tercer punto en mi experiencia es de empezar a trabajar con tu baja autoestima. Y para poder empezar a trabajar con tu baja autoestima, el primer pasito es estar en esta sensación de no valgo, siento que no soy suficiente, siento que si esta persona ve algo de mí me va a dejar de querer. Ese es el primer pasito, simplemente contactar con la sensación, porque muchas veces por no estar en la sensación lo actuamos y entonces queremos que la gente siempre esté así para que yo no me sienta de esa forma. Y el cuarto paso y súper importante también es pedir ayuda. Acércate a un experto, acércate a un especialista que te pueda apoyar a crear diferentes redes de apoyo y que te pueda apoyar a hacer algo distinto en este tema. Cualquier cosa, con toda la confianza te puedo acercar a mí, pedirme ayuda. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram como Evolución Terapéutica o al teléfono 6840 9301. Gracias, nos vemos la próxima.